Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel ¿Qué tenemos ahora mismo en pantalla, señores y señoras? Tenemos un señor unboxing, aquí hay una pasta gansa importante, ¿vale? La verdad, no estoy siendo exagerado, por lo menos para mí es bastante dinero Básicamente aquí tenemos un mogollón de monedas de plata portuguesas Plata no necesariamente de una gran calidad, de una gran ley Pero bueno, tienen unos diseños muy interesantes Y me ha costado, pues eso, un dinero Son varias denominaciones, no hombre, son varios valores Tenemos monedas de 20 escudos, de 50 escudos, de 500 escudos Entonces, oye, yo sé que seguramente para vosotros querríais ver todo junto Todas las monedas juntas Pero me vais a permitir, por favor, que con estas monedas Con este, bueno, con este unboxing, con esta carta Porque esto vino todo en una carta Si os parece, me vais a permitir que haga tres vídeos Vale, quiero tratar las monedas con delicadeza Prefiero no andar con prisa porque, oye, estoy haciendo el vídeo eterno Venga, rápido, acabo de una vez Y que después hay que editar y no sé qué Si me dejáis, porfa, voy a hacer tres vídeos diferentes Primero un vídeo con las monedas de 20 Luego un vídeo con las de 500 Y luego un vídeo con las de 50 En el orden que sea Para enseñaroslas un poquito más calmado, ¿vale? Y tratarlas bien Y procurar que no se me dañen, etcétera, etcétera Porque como os digo, me he dejado un dinero en ellas Con intención de, bueno, de más adelante sacarle el rendimiento económico Entonces, si os parece, las vamos a ver poco a poco ¿Vale? Si coincide que el primer vídeo salga un martes El segundo, un viernes Y el segundo, un viernes, perdón Pues procuraré hacer que el tercer vídeo, si acaso Os lo regalo, entre comillas, para un domingo ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar primero por las de 20 escudos Y ya poco a poco, pues ya iremos viendo el resto ¿Vale? La cámara ya lleva grabando 4 minutos Y yo no saqué las monedas Bueno, pues me ha costado más de lo que me hubiera gustado Lleva la cámara grabando una auténtica eternidad Os voy a sacar del gallinero Para que vayáis viendo los primeros ejemplares Jolín, estaba esto a prueba de, no sé, de todo No salían las monedas, no querían salir Bueno, vamos comentando 4 cosas ¿Por cuál empieza? Bueno, ¿de qué monedas vamos a hablar en este vídeo? Pues como bien podéis ver De la moneda de 20 escudos ¿Vale? 20 escudos, portugueses Año 1966 Y son unas monedas de plata ¿Vale? Concretamente su ley Es de 650 ¿Vale? Con lo cual no es plata muy pura Pero, oye, sigue siendo plata Y de estas monedas se acoñaron Un total de 2 millones de unidades ¿Vale? Esta sería una cara Vamos a hacer algo que solemos hacer Que es poner una de un lado Y la otra del otro Dejarme consultar la chuleta en un segundo Porque esta Vale Porque esta es una moneda Conmemorativa, efectivamente ¿Y qué conmemora? Pues conmemora ese puente que tenéis ahí El puente Salazar No sé si es que se conmemora la construcción A ver Vale, sí Es una moneda conmemorativa Que conmemora el Bueno, la La orden que se dio de construir el puente en el 66 No se acabó de construir en el 66 ¿Vale? Eso creo que es importante ¿Por qué ese nombre Salazar? Porque era el nombre de la autoridad Que gobernaba en aquel momento Que por aquel entonces Si conocéis En Portugal había una dictadura ¿Vale? Cuando la dictadura se Finalizó Se le cambió el nombre Y si no recuerdo mal El nombre que tiene ahora es 25 de julio 25 de junio Ni junio ni julio 25 de abril ¿Vale? Bueno Prácticamente ya dije todo Moneda de plata Ley 650 Del año 66 La verdad el diseño es bastante bonito No me lo negaréis Sobre todo este No tanto el puente Sino este Y como os comenté en la introducción Las monedas estas Si una iraba a la colección Pero las otras 5 Porque en este caso son 6 Pues las otras 5 Con toda probabilidad Van a ir para intercambios Si es que no Si es que no acaban en venta Eso tengo que pensarlo Eso tengo que pensarlo Uy no esto así Tengo que pensarlo de siempre Que me compensa más Si mandarlas a intercambios O si mandarlas a A vender Y poco más No tengo mucho más Que comentaros en este vídeo Creo que así Liquidamos guay Las monedas de 20 centavos Vimos muchos datos Etcétera Etcétera Así que nada Si os parece con este plano final Finiquitamos este vídeo Así que nada Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente